Tengo la necesidad de saber lo que piensas cuando piensas en mí En la intimidad me convence de que no me arrepienta de las cosas que me hace a mí Y su pelo que le llega al suelo, una mirada que no refleja miedo Un deseo que me tiene preso, le quiero mentir pero le soy sincero A ti dañándome la mente, he sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte y hoy por suerte sé que te devora Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente se pone demente y no quiere parar Me saca su instinto animal, ese que sale cuando ya es tarde Tiene su contra y yo se lo encontré Soy adicto a tu parte, me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte y es que quiero comerte bebé Tú sabes, ya son las tres, ¿qué tal? Si nos vamos pa' mi casa y es que es temprano nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, la Lambo, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los paris dan palpetti de Valentino Es algo divino Soy adicto, no te dejan visto Mamita rica cuando te desvisto Como usuario, yo te necesito Lo que yo hago contigo ya es mi instinto Tengo otro amanecer Viendo la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Tengo otro amanecer Tengo otro amanecer Viendo la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada Es una nena mala Y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente se pone demente Y no quiere parar Me saca su instinto animal Ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se lo encontré Yeah, 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 yeah Y si quieres dime a ver Tú estás, yo también Subiste de nivel No le bajas de 100 Ha pasado más de una hora Y sigue pidiendo como si empezamos ahora Ya llegué Ya llegué yo pa' apagarte ese fuego Y la intimidad me convence de que no me arrepienta De las cosas que me hace a mí Y supe lo que le llega al suelo Una mirada que no refleja viejo Un deseo que me tiene preso Le quiero mentir pero le soy sincero